1, 2, 1, 2, 3 Suena el ritmo que a ella acelera De pronto se vuelve bandera Es tu la primera Oh, miuno quiere vivir Me quiere sentir Pero yo nunca me pinta que me hagan sobre mí y quiero vivir me quiere sentir lo que nunca me fui que me hagan sobre mí y me coge de mi pecho me quiero formar me sacaría con el centro del lado al lado acercamos una vez me he ido cuidando y me lo he pedido del lado al lado y me coge de mi pecho me quiero formar esa caridad y lo siento del lado al lado acercamos una vez me he ido cuidando lo que nunca me he pedido me he pedido mi pecho me he pedido y me he pedido me he pedido me he pedido me voy a ir con el tipo me he pedido 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 Suena, el ritmo que a ella acelera De pronto se vuelve montera Es tu la candela ¿Quién quiere a mí? ¿Quién quiere sentir? Si yo nunca me vi, que bien soy ¿Quién quiere a mí? ¿Quién quiere sentir? Si yo nunca me vi, que bien soy Cierre la choriza ¿Quién quiere sentir? 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 No ¡Suscríbete al canal!